La antigua Biblioteca Municipal de Gines pasará a denominarse Espacio para la Ciudadanía, presidente Adolfo Suárez. Así se acordó en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Gines celebrada el pasado 2 de abril, tras la presentación de una moción conjunta al respecto desde los grupos Socialista y Popular. Se trata de un espacio de 300 metros cuadrados ubicado en pleno corazón de la localidad de la calle Pío 12, número 12, destinado desde el año 2011, en que se inauguró la actual biblioteca, a usos varios como la celebración de plenos, exposiciones, conferencias y actividades varias. El lugar será rotulado en breve con el nombre del que fuera presidente del Gobierno español desde 1976 hasta 1981 Adolfo Suárez, una figura clave en la denominada transición, al dirigir desde el consenso el difícil paso desde un Estado dictatorial hasta la democracia constitucional. Se trata, por lo tanto, de un gesto de reconocimiento hacia su persona y, sobre todo, hacia su labor por España.